Yo, yo, vamos a darle, así va, así sale, yo, yo, yo Fumo hasta matarme, el odio para consolarme Si me muero puta dime quien vendrá a salvarme Amor intermitente, mejor trágate el sable Límpiate la boca y no vuelvas a hablarme Escribo hasta desangrarme, bebo pa' estabilizarme No me rayes, amo soledad, salir a tomar aire Encarcelado en los raíles, tú solo dame un par de Para entonces vuelvo a casa cuando ya se hace tarde Juré quererte y no supiste amarme He firmado de camino a casa con rastros de sangre Mírame a los ojos, solo piensan en joderle Cobrarme lo mío y que los malos no vengan a verme He perdido más de lo que he ganado Es por eso que si pienso acabo desquiciado Véndele, corte a ese dáselo picao La felicidad 0,50 de los que tengo al lado Libo rayado, la muerte es segura Por eso hacer el mal me la pone dura Bendita juventud, bendita locura Demasiado parches con sustancias pero no encuentro la cura Puta tortura, frío bajo la luna Grietes, calabozos, multas, puta ruina Por fuera decente, por dentro he catrina Pero me gusta así, follame drogao nena Te doy escuela, de gaste de suela Esta mierda hace que aflore mis secuelas No busques la verdad, me dejaría afuera Dame diez minutos pa' pulirme Esto es tu rima, fiera Esto es tu rima, fiera Fiera, 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 fiera Fiera, 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 fiera